Pasalo por arriba, men ¿Y el Dani en qué va? Chao, Dani Corriste al pedo Corrió al pedo el Dani Chao, Dani Chao, Dani Que te vaya bien en la vida, Dani Mala, men Que le viene en medio del cuerpo, men En el pechito En el pechito En el pechito Pero no tenemos help sin esta ayuda Así Pero no tengo el help, men No tengo el help Hangen en el pechito ¿ blend yap mitjo No? ¡No! ¡Estaban vivos los dos! ¡No! ¡Yo pensé que estaban mal!